Fue una medida judicial del juzgado de paz de acá de Cerrito, de la doctora Silvestre, en relación a una denuncia de violencia familiar, donde en la medida se disponía la exclusión de hogar del denunciado y que debía continuar en esa vivienda la damnificada, la denunciante. Al momento que se estaba realizando la medida judicial, la damnificada manifestó que su pareja tenía en el domicilio unas armas de fuego. Así que bueno, ella y el denunciado entregaron esas armas, una escopeta calibre 16, un revólver calibre 32 y cartuchería del calibre 16 de la escopeta. Así que bueno, fueron formalmente secuestrados y se le dio intervención a la Fiscalía de Investigación y Litigación, quien dispuso que se inicie un legajo por tenencia ilegal de armas de fuego. Bien, sobre el tema de las armas de fuego, ¿no? Es importante el secuestro, más allá de que tengan o documentación, porque bueno, armas de fuego a veces en poder de personas que no tienen la responsabilidad de manejarlas pueden generar o terminar en situaciones violentas que no son las mejores, ¿no? Sí, bueno, en este caso había antes una denuncia por violencia familiar o muchas veces se suele dar también por violencia de género. Son temas muy delicados, por eso siempre se le consulta a la víctima si en los domicilios suele haber algún arma de fuego o algún arma de puño o arma blanca también. Y es la importancia de secuestrar estas armas que estén resguardadas, que no estén en poder ya sea ni de la víctima ni del victimario para evitar que suceda algún hecho lamentable. Por eso mismo se procedió al secuestro. Estas armas, así como vos bien decías, carecían de documentación, salvo una que tenía la licencia pero estaba vencida. Por ese motivo se inicia un legajo de tenencia ilegal de arma de fuego porque no, carecían de documentación habilitante. Bueno, ¿algo más para comentar? No, sería eso, Sergio. Con recomendaciones como siempre, a tener cuidado. A tener cuidado con el, bueno, como te decía. A ser desconfiado. A ser desconfiado, ya sea en este tipo de hechos de estafas con modalidad, cuento el tío, también las estafas virtuales, que nosotros a diario recibimos denuncias. Para la gente ya que no es tan grande, o sea, gente más joven, que también suele caer en ese tipo de engaños, que a veces transfieren dinero a cuentas bancarias, que es muy difícil después de poder llegar a recuperar el dinero y dar con los autores, sobre todo en ese tipo de hechos, tenerlo en cuenta, no confiar, no realizar compras en redes sociales o en páginas específicas, tenerlo bien presente a eso. Y bueno, lo que siempre recomendamos también para la seguridad de nuestra comunidad, el tema de no dejar nada afuera de los domicilios, se ha dado hechos a veces de bicicleta, de hurtos de bicicleta o de algún otro elemento, tenerlo en cuenta, siempre, como voy a decir, ser desconfiado en todo, porque por lo general la gente de Cerrito no tiene un delincuente o alguien que va a cometer ese tipo de hechos. Siempre se suele dar por gente que viene de paso, que son de otros lugares, y bueno, terminamos teniendo este tipo de hechos acá en nuestra localidad. Darío, como decían, muchas gracias. Gracias a vos, Sergio, y tengas buen día. Gracias.